Era una pena, pena de amor 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 Quiero sentir el diverso sobre mí, quiero poder libertar y encontrar un río Una roma del destino, una melodía de verdad, y en la canción que me gusta Para encontrar otra ilusión, lejos de mí Quiero sentir el diverso sobre mí, quiero poder libertar y encontrar un río Una roma del destino, una melodía de verdad, y en la canción que me gusta Para encontrar otra ilusión, y en la canción que me gusta Para encontrar otra ilusión, y en la canción que me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!